Estamos siguiendo la ruta de Venecia. Hemos preparado el reactor, hemos usado el tranvía. Vamos a seguir con nuestro objetivo. Estamos con Garrus y Liara. Liara sabéis que es la EZA de Venecia. Venecia de Venecia. Científico, no vamos a contar mucho. Hay de todo aquí. Vamos a orientarnos un poco. Ahí está la oficina del capitán Ventralis. Cubierta de médica, seguridad. Y aquí nos vamos a ascensar hasta el laboratorio de seguridad. Por aquí ascensar hasta el laboratorio de cuarentena. Alojamiento de los guardias. Aquí nos marca tienda de Petozzi. Vamos a ver aquí. Está en cuarentena. A ver qué tal. A los aliens, a los aliens. A los aliens. A los aliens. ¿Cómo están en cuarentena? De las naciones? ¿De dónde了? ¿De dónde vinieron? Estoy malo. Dios, soy malo. Necesito saber todo sobre el Ragnite. Te he dicho todo lo que puedo. Nos llevamos el Ragnite de vuelta. En retrospecto, una mala decisión. Voy a dejarlo ahora. Tsunami Lancer. No me va a soltar prenda. Autorización. ¿Quién me da la autorización aquí? Mediher más dos. ¿Tú quieres problemas o qué? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Este no puede abrirme el pase? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo matriarcha Benezia sobrevivir en los labios? Es posible. Los medicamentos están sensibles a biotecas. Escuché que estabas en los labios. ¿Cómo lo hiciste? Lo maté. ¿Quién? Los médicos en Muir. Vamos a la cena. Cuando las alarmas salieron. Seguimos en el tramo. Y cerré las puertas. Una vez en la puerta. Una vez en la puerta. Y luego la cortaron a piezas. Su cabeza salió como una melón. Yo cerré la puerta. Yo la maté. Dime lo que sabes. Lo haré que tu survival significar algo. ¿Crees que quiero absolución? No, ese no es el camino. Otra vez. ¿Cómo lo hiciste? La maté. Yo cerré la puerta. Yo la maté. Yo la maté. La única cosa que podías hacer era ver a ella. Claro. No hay manera de convencer al pavo. Yo cerré la puerta. Yo la maté. Si no, lo hiciste. Claro. Eso es perfectamente verdad. Lo voy a dar palma. Eh... Vamos a ver mapa. Mapa, mapa, mapa. Vale, eso es donde nos dejan ir. Al tranvía. Vale. Claro. Nos ha dicho este que viniera el tranvía. Nooo. Demonios. Estamos aquí. El tranvía es lo de antes. Eso no pasa al comedor Laboratorios de cuarentena Es donde no nos dejan entrar Y aquí tampoco podemos ir Claro, tengo muchas más opciones Estos no me van a dejar ni por un lado Ni por otro Autorización Y el otro no me deja pasar Bueno, aspiramos de aquí Tenemos que ir a otro laboratorio Así que ascensor para arriba Buenas instalaciones tiene esta gente En todos los sitios La realidad es que tiene mala cara Tiene mala cara En el 2 me parece que tiene mejor cara Me he caído Me la lideras Me estrique el mismo No hay cual Aquí no hay más Lo puede hacer Esta gente Perdón en seguridad Pod lab For now With forced cheer I still have a limited supply Of equipment to sell Given the situation You should freely contribute To the defence Pointedly I give freely To Captain Ventralis You delicately I'll see you later Grimly I will hope it is ¿Aquí dónde voy? ¿Ha hecho laboratorio de sensibilidad? Joder Ahí ¿Y esta que hace tumbada? ¿Qué sabes de los labios hot? Nada, no trabajé allí. Desde lo que sé, Han O'Lar fue el único sobreviviente. ¿Está en la médica? No, está en las cuartas de la ciencia. Fue gentil con él. Él tuvo una experiencia intentante. Te hablaré después. Recuerda que reporte ningún ruido suspicioso. Recuerda que reporte ningún ruido. Atención. El protocolo de patrocinador está activa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? No me dejan disparar. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me han hecho aquí, tío? ¡Hombre! Indeseables, tío. Enesteables, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a Ragnis aquí. La carta de la Avenger Streaker. Yo creo que tengo todo. Tuve de desechar muchas cosas ya que he conseguido Omniger. Eh, los Ragnis. El miedo de los Ragnis. Hay dos mapas. Dos puertas. ¿Dónde estoy? ¿Estoy donde antes? ¿Estoy donde antes? Espérate, espérate. Espérate la tontería. ¿Se da la vuelta? Uy, mira ahí. ¿Se da la vuelta entera? Este es donde no me ha dejado entrar antes el Turiano. Ya ves tú. ¿Y aquí vengo? ¿No? Hostia, me estoy perdiendo, eh. Claro, como todos igual. Seguridad. Cubierta médica. Hostia, tío. Qué paranoia. Qué paranoia, eh. Ahora mismo... Qué paranoia, eh. Estás aquí. ¿És? Vacídos. ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? No, no. No, 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 no. ¿Vamos acá? Bueno. ¿Vamos aquí? a hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. There's obviously no peaceful way to settle this. Indeed. Well. Ay, ay, ay. He's got more strong. Not sure there's no plans. Not sure there's no plans. If not, it's not too bad. If not, it's not too bad. I'll kill you. Let's go. I'll kill you. I'm gonna kill you, man. Aparece en crogan y ya estamos listos. Está en delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han terminado. ¿Saren y Hispana no han colaborado? ¿Qué se plantea, Saren? Empezamos a hablar, Venecia. ¿Qué es Saren en el siguiente movimiento? No voy a traer a él. Te lo voy a... Te... Tienes que escuchar. Saren todavía le dice en mi mente. Me puedo luchar con sus compulsiones. Pero la doctrina es fuerte. ¡Saren! We met Shiela on Faros. She told us about Sovereign's indoctrination. It is a terror to be trapped in your mind. To beat upon the glass as your hands torture and murder. I was powerless. Nothing but a tool for Saren. He sent me here to find the location of the Mew Relay. Its position was lost thousands of years ago. Someone on Noveria found it? Two thousand years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the Relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the Relay from the Queen's mind. I was not gentle. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it. Please. Knowing the Relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should... You should... You should... Mother! I... Don't leave! Fight him! You've always made me proud, Liara. Die! Well, that's it. It seems like you could forgive me. Oh, 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 oh! Give me! Someone can give me a hand! What are you doing? What a stupidity! Well, I've done a shot. I don't know why he's got caught. I can't go on. You will have to stop him, Shepard. Hold on. We've got Nerijel. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother. Good night, Little Wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said I'd be a... I don't know. No light. The game is so creative. Why not? You need to sell Drake. That's it. You're leaving us. ¡Hm! ¡Ah, los gordos! Quieren que los perdonáramos. Y tenía decisiones, y estas decisiones tenían consecuencias en el 2 o en el 3. ¿Habías ordenado a tus personas para matar a la team science? No.���as que estuvimos detenidos aquí. El Orador está beyond nuestra can gracia. Los niños nos han convertido colado a la voz de nuestros santos. Y los aromas. No podemos salvar las heraldas. Acabo con su sufrimiento, no pueden salvarse, tal y como están solo pueden causar dolor. Si estás segura, haré lo que me pides, los mataré con mucho gusto. Los mataré con nosotros. Ellos han tratado a convertir nuestros hijos a los de la guerra. Los matos no son de sus canciones. Los matos están bien con la silencia. Los niños solo se preocupan si nadie se cantan a ellos. La miedo ha despejado sus mentes. Entiendo. Un niño que se quedó en un closet hasta 16 no se siente. Bien. No creo que me daré mucho elegir, por lo menos. Antes de lidar con nuestros hijos, nosotros estamos ante vosotros. ¿Qué te verás? ¿Te liberarás nos? ¿Nos vamos a perder una vez más? Los Arachni eran un peligro a la galaxia. Esas están llenadas con acido. Si se derrán de la mano, se derrán de ella. Ellos hicieron un error. Ellos dejaron el Krogan ir demasiado lejos. Esto es una oportunidad para nosotros que nos atone. Ella no ha hecho nada para nosotros. Tu compañeros escuchan la verdad. Tienes el poder de liberarnos, o de retornar nuestra gente a la silencio de la memoria. Una vez de salida se acabó por lo tío. Una vez de salida se acabó por lo tío. Una vez de salida se acabó por lo tío. He subido a los Karger. Lo que pasa es que los Krogan... Algo va a avanzar esto. Vamos a subir de nivel. Tres puntitos. Vamos a subir. Más con Garros, fusil de asalto sobre todo, vamos a la táctica y vamos a grabar ahora. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya vamos a volver a la Normandie? Perdón. Tenemos que ir al tranvía ya, ¿no? No hay nada aquí. ¿Qué más hayamos perdido? ¿El cuerpo de la matriarca lo dejamos ahí? Y ahora no quiere darle... Despedirse. ¿Se ha quedado que se entra aquí esta mujer? Bueno. Pues nos vamos. A ver el consejo. No voy a hablar del consejo ahora. Ya voy a sudar del consejo un poquillo. Ya total. No voy a sudar. ¡Eh! Se van a guiar enemigos aquí. A ver el consejo. A ver el consejo de seguridad. ¿Y esos enemigos que me salen? No voy a sudar. No tengo un camino Por aquí ¿Estás aquí para asegurarse la situación? Sí, soy un consul espectro. ¿Quién eres? Soy Yaroslav Tartakovsky, el director de la operación. Yo me quedaría y levantar la mano, pero... Tú debes escuchar a mí. Si no tenemos errores, ellos se derrán bombas de las estaciones de la batalla. ¿Tú entiendes? ¿Tú dejaste estas cosas? No, solo sigo los ordenes. El helix binario encontró un hueco. Estaba en un barco derechado, miles de años driftando. Este fue un barco de Ragnar. Dentro encontraron muchos huecos en suspensión criogénica. ¿Un hueco de 1000 años? Sí. Es muy difícil estar tan largo y vacío. Se ha salvado estos centenarios. Esto es maravilloso. Binary Healix plan to clone Ragnar. Más produce them, create an army. Pero cuando llegan aquí, encuentran que este hueco no es común Ragnar. 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 Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Vea, me van a chapucar. Me piro, me piro de aquí. Vean que podemos ir. Ahora supongo que si ya está completado, ¿no? Podríamos sentarnos, ¿no? Iba y sí, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Combra para el Mew Relay? ¿Qué pasa con nosotros? 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 No. No te preocupes. Sí, sí, tío. No te preocupes. 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 ¿Qué le digo? No está tan mal. Las reglas solo están ahí para evitar que me haga trabajo. Si estoy tratando de tomar un asesor, no debería de hacer lo que yo haga lo que lo haga. Pero C-Sec quiere que lo hagan así. Protocolos y procedimientos son los primeros. Por eso me dejé. Así que solo me dejaste porque no me gustó la forma de hacer cosas? No hay más que eso. No empezó bien, pero cuando me salió en los ranks, me quedé con más y más red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. Solo no podía tomar más. No me gustó más. No me gustó más. No es el fin del mundo. Tendremos decisiones más difíciles. Sí, supongo que estás bien. De todas formas, planeje hacer el más de esto. Y sin C-Sec headquarters mirando por mi lado, tal vez puedo hacer el trabajo mi camino para un cambio. Y bajaré también un poquito los hombros, ¿eh? Decidiendo que no se me está enganza. No se me está enganza. No se me está enganza. Y bajaré también un poquito los hombros, ¿eh? Decidiendo que se me está enganza. No hay problema. Es que el radar me sale ahí tapado. Ahí está, ¿no? Está el ASRI. ¿Qué pasa contigo? No hay problema. Es que el radar me sale ahí tapado. Ahí está, ¿no? Está el ASRI. Pero, uh, estoy preocupada con los aliens, Vacarian y Rex. En todo lo agradecer, Comandante. ¿E heut moverán que el barco tiene que tener acceso a el barco? Puede que no servan al Señor de Alianza, pero son ios. En cuanto al menos como la W Turquilla. Esta es el barco más avanzado en la nación de Alianza. No creo que la platicamos de al menos para poner por los sistemas vitales. Enjones, atribuyentes y armas... Estoy bajando a las urnas, pero a ver este No tengo serie Bueno, pues vamos a ver el siguiente destino, ya hemos hablado suficiente con unos cuantos Birmeir supongo que es el siguiente objetivo A no ser que nos llegue unas coordenadas especiales Tampoco estuvimos, no, no hay prospección Morana, no hay prospección, no hay mensajitos, sí, no hay que estar leyendo el mensajito En Vélez, no hay prospección Recuerda que los escritos tenemos una madre arca ¿Vale? ¿No sería el porcentaje que tenía de cada galaxia? Asteroide, cúmulo de exodus Vamos a ver, Mayer ¿Vale? ¿Vale? Los sistemas Birmeir es un frondoso mundo fronterizo ideal para la colonización por parte de las especies basadas en la biología del carbono Grandes mares y protección orbital en el interior de la zona ideal para la vida Han creado una ancha banda ecuatorial de terreno tropical y húmedo Desgraciadamente, la inicialidad política en los cercanos sistemas de términos ha impedido su colonización El alto riesgo de ataque por parte de piratas y esclavizas hace que sea poco atractivo para vivir Allá vamos, ese es nuestro destino Vamos a coger a Rex Y vamos a coger a Garrus ¿Vale? Volvemos al equipo ¡Vale! Bueno, vamos a las caenas Bueno, vamos a las caenas Se los son enemigos, son criaturas con drones de aquí ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que me bajo. Bueno, pues nada. No hay nada. Me he gozado un pozo. No podemos saltar. No hay nada. Se viene una tormenta. A ver. Hay una torreta grande aquí. Oh. ¿Cuánta vida tiene con la suerte? O sea, los pequeñitos que fueron los que me faltaron en peros. ¡Para, hombre! Ahí está el objetivo. Marcado. Pero hay andadores. Con los que dio. ¡Viva! ¡Viva! o el mago de aquí que esto parece una trampa o el mago de aquí 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 el mago de aquí el mago de aquí o el mago de aquí o el mago de aquí 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 o 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